voy a traer ahora mismo pero les aseguro dos cosas revienta como nunca y garantizadamente si utilizan la perca de buitre o tiene cargador completo o munición completa estoy seguro que te vas a sacar mínimo una nuclear mínimo no es que esté diciendo que la vayas a sacar o no pero bueno ahí veremos así que los vemos ahorita para que ustedes aquí me refiero bueno ya estamos aquí en la partida como tal perdóname el ruido de fondo si ahora sí y acabo de ver a alguien que me desfarrara de arriba de salida si me está disparando uy me quito me quito bueno primero les voy a mostrar la partida para que se den cuenta a qué me refiero con que esta clase de revienta que se den cuenta es amplio que está de arriba fuera más vale va a hacer temblado bueno porque no sé si es que se me laguea un poquito pero bueno yo creo que es la más que más que justo bien ahora les quería decir algo que acabo de crear pero bueno hace poquito la uso pero ajá no es la más digamos la más yo creo que es sana incluso yo creo que eso no existe nadie la haría más bien bien tenemos al rata de allá con la chopper en la torre si si lo más justo era que me hubieras matado bien ahora se acaban de dar cuenta no se si vieron o no pero el recoil que tiene es prácticamente muy lo mínimo no sé cómo le quieran poner ustedes pero si les acabo de decir algo 3 o 4 tiros ya estamos listos con el primer enemigo ahora tiro del mejor ejército no importa si hemos perdido el ganado no importa haz mal fuera el avión 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 bien tenemos al de la ASVAL como siempre ahora va a ser como un problema porque resulta que puede ser bueno ya no importa amigo lo que yo digo es que los otros son unas partidas de un avión voy perdiendo no me interesa pero vamos a ver si hay una partida de un avión pero estoy en el avión yo estoy en el avión y yo estoy en el avión y estoy en el avión y yo estoy en el avión wow wow ahí en la stadia a verlo ya muy bien muy bien interesante jejeje me encontré que hubo un low y no lo traigo creo que entre ellos se entienden vean siiii hay dos que se entienden perfectamente y contra otros cuatro vamos a dejar que termine la partida no importa en la próxima partida les voy a mostrar a quien me refiero con el a un segundo lo que hay a hacer es que ahora les voy a mostrar a quien me refiero con que esta clase puede reventar hay que sea y donde sea Muy bien, ahora estamos en otra partida diferente porque nos tocó con dos tryhard Bueno, no me gusta criticar los trajones Bueno, estamos en un asalto Me gusta esta mansión que me hace recortar mucho no sé qué mansión aquí en Colombia Bien, les quería demostrar algo Bueno, les quería mostrar algo más bien Esta K47 que tengo aquí en la mano Bueno, que tengo aquí jugando Obviamente en una partida Tengo ya uno por aquí cerquita Tengo alguno, tengo un follo aquí también Hola Ok, genial Ahora, quería decirles que esta es la mejor Así que vamos con la partida, no me interesa Así que vamos a esperar a verlo mejor Por cierto, like por la skin de helicóptero comando Bien, tengo el primero, ya listo Segundo Segundo Bien Bien Bien, yo tengo otra partida Bien, yo tengo otra partida Dios mío Me asustó Bien, carrito por su lado No me interesa Vamos a tomar el carrito Sí, ya vino, se fue No Gracias Gracias Como siempre Ah, sí Ah, sí Bueno, tenemos un poco la interacción de mi mamá Que es normal Vamos ¿Tengo una atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, creo que ya puedo hacer, ¿verdad? Esa que tengo la perca del golero activo, ¿verdad? Bien, así. Me equipa ya. Bien, baja con mapas. Otra, ah, no, el avioncito. Vamos, 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 vamos. Ahora déjense cuenta de cómo esta acá puede limpiar un cuarto lleno. Nada más el hecho. Uno, dos, tres. Bien. Ok, ya limpiamos a dos de salida. Headshot, perfecto. ¿Dónde están los demás? Creo que me faltan dos, ¿verdad? Voy a buscarlos yo para ver. Pronto saco la nuclear. Bien. Bien, y te señalé. No voy a coger el punto todavía, porque... Bien, y te señalé. No voy a coger el punto todavía, porque... Sniper fuera. No sé dónde me está disparando el otro. Ahí está. La magia, caballero, la bomba nuclear. Veanlo ahí. Por favor, déjame activar esta vaina, chico. Toma lo tuyo. Y si te dan cuenta, tú no puedes hacer una nuclear con esta AK-47. En modo de golero o de brito, como lo quieran llamar. Ahí está. Me hubiera gustado que hubiera explotado la bomba, pero bueno. Así es el juego. No me deja sacarla bien. Muy bien, Lily. Muy bien. Ahora, dense cuenta cuántas kills me hice, no contando las dos veces que me mataron. Solamente miren cuántas veces me mataron. Y ya lo comprobé porque esta construcción como tal, me hizo sacar varias nucleares la primera vez que la probé. Miren ustedes, de 3480 puntos. Ahora van a ver la cantidad exacta de bajas que yo hice. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Veintiséis bajas y cero muertes. Y tres asistencias. Ahora vamos a ver la construcción que les digo yo. Aquí la tenemos. Bien. Se van a dar cuenta cómo en precisión, movilidad, alcance. Tenemos los 3-7. Y en el control, miren cómo está el control. El control hermoso y todo. Y fíjense que le puse una bonita sticker a la K-47 y toda la película y todo. Bueno, primero le puse este cañón Ranger OWC. Miren ustedes. 40% de alcance de daño. 5.6% de dispersión de las balas a apuntar con la mira. El 11% de retroceso vertical. Pero nos quitó un 3% de velocidad de movimiento y un 16% de tiempo de apuntado con la mira. ¿Cómo lo compensé yo? Con el 5 lata que me aumentó un 14% de apuntado con la mina. Bueno, me lo redujo. Y un 4% de velocidad de movimiento. Vamos. Le puse empuñadura frontal de ataque. Muy bien. El láser táctico que nunca va a faltar. Ese es como deshilando en la sopa. Nunca va a faltar porque si falta deshilando en la sopa. Esto es como si no fuera sopa. Y aquí está la clave. Empuñadura de adhesivo engomado. 13,2% de retroceso vertical. Fíjense como las 4 estadísticas. Precisión, movilidad, alcance y control. Hacen de esta AK-47 una verdadera bestia en el campo de batalla. Tanto en ranked como en partidas multijugador pública. Ahora, quiero probarla en multijugador cero igualada. Por lo menos, ¿por qué no? Vamos a probarla en un domingo en punto caliente. Va para esta. Nos vemos allá. Ya venimos. Y nos encontramos en Hackney York. Punto caliente. Bien bacana. Y rankeada. O en multijugador. O en multijugador. Queda privada ya. Lógicamente. No importa. Un hardpoint. Si, ¿por qué no? Vamos a animarla al equipo. Vamos a ese equipo. No se preocupen. Uy, suena. Hasta que pegaron otro. Uy, suena. Se pegaron dos. ¿Cómo hizo? Me lo pegó al lado. No importa. Ahora verán ustedes el verdadero potencial de esta AK-47 con esto. Realmente. Un corte. Uy, que es en todo el barrio. Albertito, gracias. Ya está. El carajo es hoy. ¿No? no? bien todo lo bueno de la zona en toda la zona no hay tío no hay tío no hay tío el tipo con la AK-117 rara y 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